Yo nunca he tenido una novia, he tenido tres No, 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 mentira, mentira, yo nunca he tenido novia, nunca, nunca he tenido novia Por ahora Hola, mi nombre es Mariagni y les doy la bienvenida a mi canal Bienvenidos cuerda de chismosos, porque yo sé que si están aquí es por puro chisme Bueno, bueno, no los culpo, a mí no es que me guste mucho, pero me entretiene Quise hacer este video para chismearles cuatro cosas de mi vida Para que se rían de mis locuras, no, mi vida parece de novela, en serio, ya se van a dar cuenta Bueno, aquí vamos Número uno, yo nunca salí del clóset La gente se está enterando por estos videos Obviamente hay gente que ya está murmurando, que ya está hablando Es más, hola, tú que viniste a chismear mi vida De mala onda, obviamente Vamos con la número dos Yo nunca he tenido una novia He tenido tres No, 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 mentira, mentira Yo nunca he tenido novia, nunca, nunca he tenido novia Por ahora Chisme número tres Mi primer novio es gay Nos conocíamos, no Nos conocimos en la iglesia donde asistíamos De hecho, él fue quien grabó el video ¿Se acuerdan? Entonces un amigo que estaba ahí conmigo me dijo Dome acá que yo grabo eso Y yo no sé cómo hizo, pero agarró ese teléfono y que buscando señal Yo no sé Bueno, él es ese amigo que estaba conmigo Para pedirme que fuera su novia Recuerdo que él me hizo llegar a la casa Disculpen ustedes Para pedirme que fuera su novia Recuerdo que él me hizo llegar a la casa un mapa Me hizo recorrer varios lugares de la ciudad Dándome pistas Para que al final Me hizo recorrer varios lugares de la ciudad Dándome pistas Para que al final llegara al punto Donde estaba él Para pedirme que fuera su novia No, no, pero fue muy bonito Después les cuento bien la historia Hago un video con él contando la historia Chismecito número 4 Me iba a casar con mi mejor amigo Nos conocimos en la universidad Nos hicimos muy buenos amigos Pero él se enamoró de mí Ya cuando estábamos terminando la carrera Nos hicimos novios Tiempo después Me propuso matrimonio En un cine En la pantalla Y todo eso Me faltó grabar un pedazo Y ya se fue la luz solar Entonces me disculpan La mala iluminación Cuando sea rica Me compró un aro de luz Bueno, entonces Nos íbamos a casar Y... Me desconcentré Porque mi gato está haciendo popo Bueno, entonces Yo me di cuenta Que estaba sintiendo cosas por chicas Entonces yo tenía miedo Yo no entendía que me estaba pasando Porque sentía esto Yo... Ay no Eso es una historia Muy aparte Que necesita un video solo Mi vida está Como para una novela Y por último El chisme El chisme Que Todos ya saben Grabé a una chica En un centro Grabé a una chica En un centro comercial El video se hizo viral Ella lo vio Ahora estamos hablando Y bueno Vamos a ver qué pasa ¿Será este mi ser amado? Aún no lo sé Pero gracias Ángel de la paciencia Gracias Ángel de las solteronas Vieron Tengo mucho chisme En mi vida Tengo muchas historias Para contar La Rosa de Guadalupe Quedó pendeja aquí conmigo Por eso estén pendientes De mis redes sociales De YouTube Porque este fin de semana Voy a grabar unos videos Muy locos Sigamos Sigamos en el chisme A ver qué pasa Porque esta novela Cada vez se pone mejor Ah Se me olvidaba Tengo que presentarles A alguien Esta es una personita Ay no me mire Ay que me da pena Ay no me gusta Que me vean Me da pena Bueno lo que les iba a enseñar Era mi gatito Se los iba a presentar Lo amo Pero mi roomie Se asomó por ahí Y me dio pena A mí me da pena Que me vean grabando Miren Se llama Soggy Soggy Ahora sí Chao 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 Chao